Hola, soy el profesor Manuel Castañeda Amasifuén del curso de Literatura. Hoy vamos a desarrollar el tema el vanguardismo peruano. Antes tengo que decirte, el vanguardismo surge en varios países de Europa, principalmente Italia, Rusia, Alemania, España, con una finalidad, determinar con el pasado artístico, lo cual rechaza, y crear un nuevo arte. Vanguardismo es el término designado para los nuevos movimientos artístico-literarios que surgen antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Un manifiesto repudio al pasado tradicional. La novedad es la bandera del vanguardismo. La novedad resulta de la imaginación plena. Por eso el rechazo al romanticismo y al realismo. Movimientos del siglo XIX. En otras palabras, el vanguardismo rechazó el arte decimonónico, o sea, del siglo XIX. Nuevos aires se respiran en el mundo a partir del siglo XX. Entonces, nuevos aires también se deben respirar en el arte, muchachos. Por eso que el vanguardismo significa la renovación del arte. En el Perú, se desarrolla durante el gobierno de Augusto Beleguía, el famoso onsenio, entre 1919 y 1930. Fue una época, chicos, de mucha actividad intelectual, política, ideológica. Basta mencionar la polémica Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui. ¿Ya? El movimiento Colónida, del cual ya habíamos hablado, ¿sí? Con Abraham Valdelomar, funda una nueva literatura en el Perú. La literatura, ojo, que lleva el provincianismo a nuestras letras. Aunque no hay que olvidar que el posmodernismo tiene influencia de estilos europeos. ¿Ya? Así que hay un sincretismo, eso es definitivo, en la literatura peruana. La influencia de varias escuelas, ok, europeas, norteamericanas, ¿estamos? El vanguardismo significó, ojo, la renovación en la poesía peruana. Movimiento poético de rechazo, ya hemos dicho, a lo tradicional y creación de una nueva poesía. ¿Entendido? A ver, características. Hay influencia de varias escuelas vanguardistas. Surrealismo, futurismo, cubismo. El surrealismo pregona el lenguaje automático, incluso sin signos de puntuación. Porque lo que se trata es de expresar el subconsciente, lo onírico, el sueño. El mundo no controlado por la razón. Por eso para el surrealismo. ¿Cuál es el lema? La mejor razón es la sin razón. El lema del surrealismo es terminar con el lenguaje, con el lenguaje consciente, con la expresión consciente. Y que aflore el subconsciente. ¿Ya? Las ideas sin asociaciones. O sea, en otras palabras, ¿no? El aparente o la aparente incoherencia. Una idea no tiene asociación con otra. Y así, fluye como en el mundo de los sueños. ¿Ya? Ese es el surrealismo. Y es tal vez la escuela vanguardista más influyente. No solamente en el Perú, sino en los países donde se desarrolló. El futurismo. Uno de los primeros movimientos vanguardistas. El futurismo le canta a la libertad, le canta a la modernidad, le canta a la tecnología, le canta a la industria, a la máquina, a la velocidad. ¿Sí? El futurismo, muchachos, ya, es un canto a la modernidad. El cubismo. Acá hay mucha influencia de la pintura. De la pintura cubista. Donde predominan las figuras geométricas. El cubo. De ahí la palabra cubismo. En la poesía, el cubismo se manifiesta con dibujos. O sea, los famosos caligramas. Los caligramas, ya, mezclan, fusionan. El dibujo más el poema. O sea, el poema debe estar hecho, ya, debe estar hecho según el tema que está tratando. Por ejemplo, un poema al pájaro. Entonces, el poema va a estar hecho en forma de pájaro. Un poema al sol. El poema tiene que estar hecho en forma de sol. Caligramas. Una especie, chicos, de poesía visual. ¿Ah? En ese sentido, los poetas vanguardistas suelen aprovechar el espacio del papel. O sea, el nivel espacial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que el papel, ¿no? Es cierto que tiene sus límites. Pero no necesariamente el poema tiene que estar en el medio, ¿no? Así, diagramado. No. Puede estar en cualquier parte de la hoja o del papel. ¿Ya? Eso se llama aprovechamiento del nivel espacial. ¿Ya? Otro aspecto fundamental de los vanguardistas. Falta de plan lógico. Y eso fundamental viene del surrealismo. O sea, no hay asociación lógica de ideas. Pero también demostraron los vanguardistas que no necesariamente el lenguaje culto, ¿no? Tiene que usarse en el quehacer poético. También el lenguaje coloquial. El lenguaje de la vida cotidiana. O también podríamos llamarle el lenguaje conversacional. ¿Ok, chicos? Pues con todo eso, vemos una renovación de la poesía peruana. ¿Ya? Gracias al vanguardismo. A ver, representantes. Muchachos, eso sí, hay que decir algo importante. El vanguardismo tuvo un paso fugaz. Solo una década en el Perú. Claro que dejó secuelas, o sea, consecuencias, ¿no? En los poetas posteriores. Pero no fue, digamos, un gran movimiento tan intenso que, digamos, duró décadas. No, no. Solamente fue una década. ¿Ya? Representantes. César Vallejo. César Vallejo se le considera iniciador del vanguardismo en el Perú, cuando en el año 1922 publica su obra Trilce. Una obra que estremeció la poesía peruana por una forma tan inusitada, tan sui generi. César Vallejo había dicho alrededor de esta obra, quiero ser libre. Si no soy libre ahora, no lo seré nunca. Claro, libertad artística, por supuesto. Y ahí, hijo, no es tu caso. A ver, entonces, César Vallejo con Trilce logra un nuevo lenguaje poético. Ok, dijo, quiero ser libre. Se trae abajo los convencionalismos, los modelos del lenguaje poético. Hizo, si me permite la expresión, hizo lo que quiso con el lenguaje. César Vallejo decía que las palabras están hechas para condicionarse. ¿Qué quiere decir? Que una palabra puede usarse a la manera y criterio del poeta, ¿ya? Y por ende, el lenguaje. Trilce es una palabra nueva. Otra de las características del vanguardismo, chicos, es el neologismo, ¿ok? O sea, crear palabras. Eso se llaman palabras nuevas, que no existen en el diccionario, que incluso no existen en el habla cotidiana. Los poetas tienen esa licencia, y más aún con el vanguardismo, tienen ese permiso, ¿no?, para crear palabras. Y la palabra Trilce es una palabra nueva. Entonces, con Trilce hay una marcada, ¿me entiendes?, renovación en la poesía. Carlos Oquendo de Amar, autor de Cinco metros de poemas. Ya esto rompió con los moldes de la literatura convencional. Presentar una obra no en un libro, ¿no?, organizado, hecho con su pasta, contrapasta, su lomo, sus hojas. No. Cinco metros de poemas fue presentada en una cartulina. Ya, en una cartulina que estaba, ¿ok?, arrimada como acordeón. Y cuando se abría, medía cinco metros. En cada 20, 30 centímetros había un poema. Poemas de tipo surrealista, cubista, ¿sí?, futurista. En ese sentido, Carlos Oquendo de Amar fue el más sincrético de todos los poetas. O sea, el que más aprovechó las diferentes escuelas del vanguardismo. Martín Adán, nombre de Rafael de la Fuente Benavides. Martín Adán, genial poeta. Martín Adán, autor de La Casa de Cartón. Chicos, el vanguardismo en el Perú se manifestó fundamentalmente en la poesía. La Casa de Cartón es una novela, pero una novela que tiene un lenguaje lírico, que tiene un lenguaje poético, que describe, ¿no?, vivencias en la etapa escolar del autor transcurrido en el distrito de Barranco, ¿no?, las peripecias, las situaciones, las anécdotas, experiencia, que pasó un escolar, en este caso, Martín Adán. César Moro, apodado el escritor, el poeta bilingüe, escribió en francés y en castellano, ¿sí? Su obra máxima la publicó en México, La Tortuga Ecuestre, una obra que contiene poemas de lenguaje desbordado, ¿ya?, producto del surrealismo. Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo, chicos, se le considera creador de una escuela vanguardista en el Perú, el llamado Simplismo, ¿ya?, autor de La Química del Espíritu. Emilio Adolfo Westphalen, poeta, autor de Ínsulas Extrañas, con bastante influencia del surrealismo. Gamaliel Churata, puneño, autor del Pez de Oro o la revista Ande, a pesar de su origen nativo, puneño, fue un autor que se dejó ganar por las influencias extranjeras del vanguardismo, ¿ya? Entonces, muchachos, el vanguardismo en el Perú significó un momento, pero importante momento, ¿sí?, un momento corto, pero importante momento corto, que dejó influencias para la renovación de la poesía peruana. ¿Ok, chicos?